Hola mecenas bienvenidos al gremio de mecenas en la sección de avances de hoy los juegos que vendrán para septiembre espero que os guste Wander, The Cult of Barnacle Bay este juego es el que será el primer juego de una serie llamada Wander un cooperativo con modo campaña y con miniaturas contará la historia de seis héroes de la cofradía de Wander y su cruzada para liberar la pequeña ciudad pesquera de la bahía de Barnacle de las garras viscosas de Eldervain en este juego los jugadores controlan uno de los seis héroes disponibles con su equipo inicial que serán las típicas cartas mini que se colocarán en el tablero del héroe y junto a otros jugadores intentarán poner paz en Barnacle Bay deberán derrotar enemigos y sobrevivir a encuentros aleatorios para ganar experiencia y tesoros en este juego la subida de nivel de los héroes se hace en el escenario en el que se esté jugando y una vez acaba se resetea el nivel de este modo y gracias a un árbol de habilidades de doble cara el jugador podrá probar combinaciones de habilidades diferentes en cada aventura y así ver cuál va mejor a su estilo de lucha o para determinados enemigos lo que sí permanecerá entre aventuras serán los tesoros el juego tendrá un mapa modular que estará predefinido en el libro de campaña la base de las acciones será mediante puntos de acción el movimiento será por áreas cuadrangulares donde podrán permanecer más de una miniatura a la vez los enemigos se controlarán por una IA con una línea de visión simple es decir, que automáticamente impactarán a los héroes en cuanto les vean es decir, que los jugadores no harán tiradas para ver si los enemigos les dan o no eso sí, podrán tirar para defenderse del ataque la iniciativa se establecerá barajando las cartas de jugadores y enemigos y disponiéndolas al azar en un orden como hemos visto en otros juegos como Deep Madness o el Midara los dados vendrán con símbolos personalizados para el juego y servirán para el ataque y la defensa en el mapa habrá casillas con marcadores de oscuridad donde habrá encuentros aleatorios que se descubrirán cuando los jugadores entren en esa zona algunos serán eventos buenos y otros malos, habrá de todo esto facilitará estos eventos, hará que no haya dos partidas que sean iguales Heirs of the Wither King el rey mago te ha seleccionado a ti y a tus rivales como herederos sus planes son enseñaros todo lo que sabe y luego elegir al mejor cuando el entrenamiento ha empezado, el rey es asesinado por el mago negro y este emplea un ritual maléfico para hacerse con el control del reino es ahora cuando debes completar tu entrenamiento sin ningún guía para poder tener suficiente poder como para parar los planes del mago negro esta es la ambientación que nos propone Heirs of the Wither King en este juego cada color de mago utiliza un único tipo de hechizo estos hechizos los podrás manipular o absorber manipularlo significa que podrás usar el hechizo a pleno poder una sola vez si lo absorbes por el contrario podrás utilizar las veces que quieras este hechizo pero en su versión reducida los hechizos absorbidos empiezan débiles pero puedes decidir invertir tiempo en su estudio para llegar a dominarlo y utilizarlos en todo su esplendor para derrotar al mago negro los jugadores fabricarán cadenas de magos juntando cualquier combinación de color y número esto parece simple pero con cada cadena completada la dificultad aumenta ya que cada cadena requiere una carta adicional el primer jugador en llegar a lo más alto del track de puntuación gana en cada turno la cadena de mago negro adquiere una carta del mazo cuando el mazo se queda sin cartas el mago negro avanza un espacio en el track de puntuación los jugadores deberán trabajar juntos para evitar la victoria del mago negro pero solo uno podrá ser merecedor del trono del rey mago no hay mucha más información sobre el juego parece ser que se tratará de un juego de cartas de colección de sets con un poco más de chichada y ambientado en fantasía medieval el toque semi cooperativo puede ser un gran punto Hunt the Ravager Hunt the Ravager es un juego exclusivo para dos jugadores en este juego los dos jugadores jugarán los dos roles que hay disponibles el cazador y el destructor que sería la traducción el juego se jugará en tableros modulares lo que dotará a este de bastante rejugabilidad el objetivo es ser el destructor que capture el mayor número de silos y destruya el mayor número de localizaciones a lo largo del mundo jugando como el destructor intentarás capturar silos, destruir localizaciones mientras intentas evitar que te cacen cuando juegues en el otro bando intentarás capturar al destructor antes de que capture demasiados silos Human Punishment Human Punishment es una combinación de juego de deducción y un experimento social aunado con las características de un party game cada jugador recibe el rol de un humano, una máquina o un proscrito de un futuro lejano los jugadores deberán investigar a los demás para averiguar quién está de su parte quién está en su equipo conseguir una de las cuatro armas que habrá y eliminar al enemigo en tu equipo podrán haber infiltrados también el lema será Encuentra a tu equipo pero no te fíes de nadie esta nueva vuelta de tuerca a la mecánica del traidor convertirá la mesa en un experimento social según sus creadores habrá unos 30 roles ocultos y 3 equipos más uno secreto extra y tiene un sistema de eliminación de jugadores donde estos podrán reanimarse y volver al juego con más información que los demás los dos primeros días habrá Early Bird Ballet Proof Ballet Proof es un juego que intentará combinar la táctica, la estrategia y la suerte mientras los jugadores compiten por construir sus imperios del crimen los jugadores tendrán a su disposición toda clase de armas como la corrupción y los sobornos para interferir los planes de otros jugadores dominar territorios y conseguir dinero Las acciones se llevarán a cabo mediante cartas y permitirán finalizar trabajos, robar territorios, pedir favores o pagar deudas Las cartas de territorio formarán parte de sets o colecciones que se podrán combinar y activar mediante las cartas de finalizar trabajo Habrá un mercado negro donde conseguir cartas de territorio para intentar acabar el set o cartas de acción En la descripción os dejamos el enlace a su página web donde hay disponible un print and play del juego Cerebría Este juego es de los creadores de Tricerion y Anachrony solo por eso muchos de vosotros ya estáis tirando billetes a la pantalla pero tranquilos hasta el 12 de septiembre aún nos queda En esta ocasión nos proponen un mundo ambientado en el interior de todos nosotros un viaje a los pensamientos Este juego será un juego por equipos en el que podrán jugar hasta 4 jugadores en el que se tomará parte del equipo de los Blizz o de los Gloom La mecánica principal es el control de áreas y como los anteriores tendrá un claro sabor a Eurogame El principal componente del juego serán las cartas o las cartas de emoción como las llaman Las cartas serán de doble cara y usando la esencia, el recurso principal del juego estas cartas podrán ser mejoradas y hacerlas más poderosas La esencia se conseguirá de una de las 5 esferas de Origins al principio del turno y la circulación de esa esencia es la base del juego Cuando una de esas esferas se vacía, se produce un evento hasta que se vuelva a rellenar Los dos equipos intentarán devolver a Cerebría su identidad y cuando esto ocurra, el juego acabará La puntuación final se basará en esta identidad construida pero se pueden obtener puntos de otras maneras que descubrirás mientras juegues Depzilla Es un juego cooperativo donde encarnaremos a unos héroes enfrentándose a villanos y monstruos que amenazan con llevar a la bancarrota a los ciudadanos de la República Banalera Estos héroes tienen su vida particular y tendrán que enfrentarse, además de a los villanos, a la economía doméstica ya que tienen que ir a trabajar, pagar los gastos del día a día y comprar los gadgets de superhéroe Pocos saben que sus tarjetas de crédito están engordando al enemigo más poderoso Depzilla o lo que sería Deudazila Es un juego que mezcla deck building con dados Los jugadores jugarán a contrareloj para derrotar al malo final, Depzilla Para ganar tendrás que encontrar un equilibrio en tus finanzas ya que ser muy ahorrador dejará embragas a tu héroe frente a los villanos pero gastar mucho para ser poderoso puede hacer crecer tu deuda y con ella a Deudazila No sé cómo será el juego, pero original lo es Habrá que seguirlo y ver lo que ofrece Este juego comparte el mismo universo que es su predecesor Walkmania Banana Economy y están creados para educar a los jugadores acerca del mundo de las finanzas Hay un borrador de las reglas que os dejamos en la descripción del vídeo por si queréis dar un ojo Dwarven Smithy Es un juego de fabricación de cartas y gestión de mano También tiene algo de control de áreas Los jugadores trabajarán duro para ganar oro utilizando el limitado espacio de sus talleres De esta manera los jugadores podrán construir objetos podrán ganar habilidades especiales y herramientas mediante la utilización de varios recursos Habrá tres tipos de recursos Metal Gemas Y runas Los jugadores podrán robar cartas de recursos y cartas de gremio del mazo o bien los podrán comprar a otros jugadores o en el almacén Se usarán las habilidades de cada personaje para cambiar las reglas Las herramientas se usarán para utilizar menos recursos o se podrán vender los objetos fabricados Las acciones disponibles serán Jugar una carta Construir una carta de gremio Mover Intercambiar carta Comprar una carta a otro jugador Comprar una carta de almacén Descartar una carta de gremio Y vender cartas de recursos Ganará quien haya conseguido más oro Sería un juego de gestión de recursos y control de área con motor exclusivamente de cartas Warp Gate Este juego se define como un 4x lo que sería exploración expansión explotación de recursos y exterminación Lo presentan como un 4x que se podrá jugar en un tiempo razonable Supongo que se refieren a menos de dos horas o por ahí En este juego deberás mover tus flotas de naves espaciales a través de un tablero hexagonal y modular Establecerás colonias y puestos fronterizos y te embarcarás en refriegas con tus enemigos Los puntos curiosos de este juego pueden ser 1. En los combates cuando pierdes las naves no se destruyen Luego los combates se hacen mediante cartas Los jugadores tendrán un mazo y en el combate sacarán la primera carta de ese mazo Esta establecerá el poder de las naves por lo que se multiplicará por el número de naves en combate El total más alto ganará combate Después las acciones se tomarán mediante cartas Habrá 4 turnos y los jugadores deberán jugar una carta de la mano y ponerla en cada uno de los 4 espacios de su tablero correspondientes a cada uno de los 4 turnos Eso dictará sus acciones en la ronda Y por último los objetivos y los puntos de victoria se ganarán mediante cartas de misión Cuando estas se acaben se termina el juego Zero Gravity Zero Gravity es un juego de escaramuzas de captura bandera donde hasta 4 equipos formados por 4 héroes y 10 tropas lucharán entre ellos y en medio de monstruos neutrales que complicarán la vida a la de los contendientes Aparte habrá minas trampas cajas y por supuesto banderas ya que se trata principalmente de un captura la bandera Se ambienta en un futuro lejano donde se juega un torneo de Zero Gravity una modalidad de deporte donde prima la violencia pero que se ha convertido en un éxito Los participantes pueden moverse en las 3 dimensiones del espacio gracias a la nueva tecnología gravitacional ¿Cuál es la gran novedad de este juego? Pues los imanes El tablero no será en 2 dimensiones No se jugará solamente en el eje X e Y También en el Z El tablero constará de suelo paredes y techo Mediante imanes los jugadores podrán mover a su equipo por estas 4 paredes Además aparte de los equipos de jugadores por el tablero rondarán monstruos que manejarán los propios jugadores en cada uno de sus turnos Además de los monstruos por el tablero habrá minas y trampas y los jugadores dispondrán de un arsenal para eliminarse mutuamente Las dos formas de ganar son eliminando a tu rival u obteniendo más reconocimiento del público que los demás El favor del público se gana con acciones que le pongan en pie Algunas de ellas son eliminar oponentes o monstruos conseguir la bandera del otro equipo o detonar una bomba en el portal El portal es un espacio que habrá en la parte superior central del tablero Este equipo ya lanzó en Kickstarter un juego de cartas llamado Warage Antes del lanzamiento de Zero Gravity han hecho una campaña para dar a conocer las reglas y recibir feedback por lo que las reglas ya las tienen algunos mecenas Tsukuyumi En un futuro indeterminado la luna se ha acercado a la tierra lenta pero de forma constante hasta que ha tocado la superficie y ha roto una grieta profunda a través de continentes cordilleras y océanos La luna se detuvo en el ahora desecado océano pacífico El caos y la devastación destruyeron la tierra y sus habitantes crecieron de forma desproporcionada La luna se reveló como un kami un dios japonés antiguo el dragón blanco Tsukuyumi Exiliado en el cielo nocturno hace eones Tsukuyumi ha sido despertado por los guerreros japoneses que trataron de librarse de sus creadores El tiempo de venganza de Tsukuyumi finalmente ha llegado Ahora en el mundo posapocalíptico la humanidad está al borde de la extinción mientras que las especies animales mutaron bajo la influencia de Tsukuyumi y crecieron más grandes y más fuertes que nunca Todas estas diferentes facciones ahora están luchando ferozmente por la supervivencia así como por la dominación del mundo Esta es la premisa del juego Podríamos decir que está ambientado en un mundo posapocalíptico japonés y de ciencia ficción Tsukuyumi es un juego sin factor suerte que exige a cada jugador adaptar su estrategia según cual sea la facción que controle ya que son bastante asimétricas Estas son los nómadas son los antiguos soldados que estaban estacionados en el nómada USS un portaaviones que se quedó en las tierras baldías cuando la luna chocó con la tierra los warlords jabalíes que mutaron e intentan reemplazar a la raza humana predominante los ciber samurái utilizan satélites supercomputadores e inteligencia artificial desarrolladas en el antiguo Japón para controlar un ejército de aviones no tripulados bots de combate e incluso un sistema láser orbital amenazando a cualquiera que trate de plantar su bandera en la luna el nido de la señora oscura creció en las tierras baldías como cucarachas y otros insectos se hicieron más grandes y más inteligentes bajo la influencia de Tsukuyumi su enjambre crece rápidamente y por lo tanto luchan implacablemente para abrumar unidades adversarias y territorios por su número los camp frutpe 03 son los herederos de la orden de Marduk y al igual que sus antepasados espirituales en la época medieval se esfuerzan por un mundo libre de la existencia de Tsukuyumi cada facción en el juego tiene sus propias unidades sus propias fortalezas y habilidades especiales por lo tanto requiere una estrategia muy ajustada para ganar de acuerdo con el orden decreciente de iniciativa marcado en el tablero los jugadores seleccionan tres áreas de inicio y colocan sus unidades antes de la primera ronda también eligen una carta de acción blanca una combinación de acciones que pueden utilizar antes del comienzo de cada ronda luego los jugadores recogen sus recursos de acuerdo a lo que sus áreas ofrecen pueden utilizar estos recursos para pujar en las cartas de acción azul verde y roja cada fase está representada por seis de esas cartas de acción marcadas de la A a la F cada carta muestra una combinación diferente de las acciones que se pueden tomar durante su fase respectiva cada ronda consta de las siguientes fases fase blanca azul verde y roja en la blanca los jugadores usan la carta de acción blanca que eligieron para enfatizar su estrategia en la azul los jugadores pueden subir en el orden de iniciativa y sacar una carta de impacto en la verde se generan nuevas unidades y se recogen los recursos y en la roja las unidades se mueven las áreas adversarias y las unidades pueden ser atacadas los onis la tropa de tsukuyumi se coloca y se mueve y se utiliza para los ataques los onis los controlan los jugadores y serán un ejército neutral que es el de la luna el objetivo del juego es ganar el mayor número de puntos de victoria los puntos de victoria se ganan conquistando y ocupando áreas y cumpliendo metas y o la misión respectiva de cada facción el juego termina después de un número de rondas determinados por los jugadores de antemano unas 3 o 4 las reglas ya las tienen hechas están en un borrador que os lo dejamos en la descripción el enlace es a la pgg aquí tenemos uno de los platos fuertes de este septiembre 7th continent en este caso se trata de una reimpresión del juego que salió hace dos años quien no lo conozca que es raro diremos que es un juego muy innovador que ofrece algo muy diferente a otros juegos y que nunca se ha visto una experiencia de elige tu pepe aventura con toques de exploración y todo con cartas en este reprint lo que han anunciado son nuevas expansiones que supongo que se referirán a nuevas maldiciones que es a lo que nos enfrentamos en el juego y habrá un pack de eso que solo podrán coger o estará destinado a que lo cojan los antiguos mecenas los que se quedaron con las ganas es una gran oportunidad para hacerse con él está recibiendo muy buenas críticas de los vaques que ya lo están jugando y ya está entregado así que dos años después vuelve este gran juego Bedouin el descubrimiento del gas Z10 situó al planeta en el punto de mira de todas las corporaciones terrestres el tesoro oculto bajo su árida arena despertó codicias y acabó con la apacible vida de las tribus beduinas que lo poblaban acostumbradas a la dura vida del desierto pronto se convirtieron en los mejores aliados para la obtención del preciado gas y ahora te toca a ti convertido en su nuevo líder deberás guiar a tu tribu construyendo gasoductos para dominar el territorio usa tus recursos sabiamente apuesta por controlar los puntos estratégicos y vigila la actividad de tus contrincantes no olvides que las corporaciones terrestres mueven hilos en la sombra dispuestas a ayudarte o perjudicarte medidiano 6 vuelve con su cuarto juego después de arts universales plus ultra y hardflings en su apuesta por editar juegos propios y de calidad en este caso bedouin es un juego de estrategia y poco azar con mecánicas de control de mayorías gestión de mano y mucha interacción entre jugadores su tablero modular y sus condiciones iniciales cambiantes harán que nunca juegues dos partidas iguales cada jugada cuenta no menospices nunca los recursos de tus rivales bueno y aquí monolith vuelve a la carga con conan monolith ofrecerá mediante kickstarter un compendio de conan será un tomo con contenido totalmente nuevo y similar al libro de campaña de la anterior campan anterior kickstarter incluirá 20 escenarios que también estarán disponibles para descargar de la página web este libro estará lleno de trasfondo de personajes y criaturas la campaña han anunciado que tendrá unas características concretas solo durará 5 días no habrá stretch goals no habrá pledge manager ya que los niveles de aportación serán muy claros y sencillos no habrá late pledge o sea no te podrás sumar una vez acabe la campaña habrá muy pocos addons os los explico habrá un número limitado de olymps de aportodas de conan el juego original habrá 190 en inglés y 90 en francés habrá unos pocos conan king pledge más los stretch goals en total 1450 en inglés y 350 en francés estará a disponer el reglamento versión 2 todos incluirán este reglamento revisado y el tiempo de entrega será corto los envíos empezarán 5 semanas después de acabar esta campaña se enviarán desde estados unidos y francia donde ya están los juegos listos para ser enviados los compendios al ser nuevos estarán hacia noviembre aparte de esto están preparando una nueva campaña para sacar otro conan con un nuevo modo de juego de dos jugadores contra el juego todo esto es lo que han anunciado para los que ya tenían conan los que se quedaron con las ganas Heartbreak EP la campaña de este juego durará tres semanas según han anunciado será un juego semi cooperativo de agresión pasiva los jugadores tendrán que trabajar juntos para mantener su nave intacta el tiempo necesario para llegar a un planeta seguro el único problema es que tienen enemigos en la tripulación por alguna razón cada jugador alberga un profundo odio hacia otro miembro de la tripulación pero necesitarás trabajar codo con codo sin importar las rivalidades al principio de cada ronda los jugadores lanzarán sus dados de acción y todos los jugadores podrán ver el resultado de cada dado en el turno de cada jugador este asignará dados a unos eventos que amenazarán la nave o se podrán usar para mejorar su estación y cada estación juega un papel importante en el plan de escape también puedes elegir no hacer nada el juego tendrá varios modos de juego el solitario cooperativo semicooperativo equipo contra equipo y uno llamado traidores este juego es perfecto para aquellos que les gusten los dados y los juegos con gran componente social que les gusten de los juegos que les gusten se encuentran las mismas que les gusten que les gusten son los juegos